¡Aprendo en Casa! ¡Aprendo en Casa! ¡Aprendo en Casa! Y para terminar voy a girar como si estuviese planeando y guardo mis alas de abajo hacia el pecho. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a hacer todas las secuencias del condo. ¡Un, dos, tres, va! Boto, boto y salto diagonal, salto diagonal. Voy a planear girando y guardo mis alas al pecho. ¡Muy bien! Ahora vamos con la vicuña. Voy a sacar mi mano derecha, formando así una vicuña. Miren, mi índice y anular con mi pulgar. Y luego mi otra mano izquierda también. Luego voy a mover las orejitas juntándolos. Así. Luego van a beber agua. Y también la otra vicuña bebe agua. Y voy a hacer dos rodillas hacia arriba. ¿Sí? Vamos, me quedo acá. Y vamos con la secuencia de vicuña. Mano aquí, mano allá. Se juntan con las orejas. Beben agua, beben agua. Rodilla, rodilla. ¡Perfecto! De aquí voy a sacar una cresta. Porque vamos a hacer gallito de las rocas. Luego, ¡boom! Para voltear ambas manos así en diagonal. Y voy a sacar cuatro veces mi cabeza hacia adelante. ¿Sí? ¿Está claro? Eso me queda acá. Vamos y cresta acá. Cresta por allá. Y un, dos, y tres, y cuatro. Muy bien. Ahora, para terminar, vamos a convertirnos en otorongo. Sacamos las garras hacia adelante. Y voy a pegar un salto así. Un pie adelante y otro atrás. Luego cambio. Muy bien. Ahora, garrazo derecha. Un garrazo izquierda. Ambos cruzados abiertos. Y luego, ¡boom! Me transformo en otorongo. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a hacer toda la secuencia con música. ¿Listos? ¿Prevenidos? Y vamos en... Un, dos, tres, ¡va! Muy bien, chicos. Ahora los reto a que creen su propia coreografía inspirada en animales. ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos! ¡Chao! Ya nos llenamos de energía para empezar nuestra clase. Ahora sí, a coger cuaderno, hojas de papel, lápiz o lapicero porque comenzamos. Nuestro reto de estas dos semanas es explicar qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer allí. Para enfrentar este desafío con éxito, en las actividades anteriores aprendimos acerca de los componentes de los ecosistemas que permiten que las plantas puedan crecer. Indagamos para saber si estas pueden crecer en agua. Leímos para conocer las características de un cuaderno de experiencias y aprendimos a calcular la densidad poblacional de una planta. Todavía nos quedan muchos descubrimientos interesantes por hacer. Así que hoy daremos un paso más allá para llegar a nuestra meta. Nos toca leer para obtener información sobre la diversidad de los ecosistemas y su relación con las plantas. Y nuestro cómplice y guía en esta gran tarea del día de hoy es nuestro querido profesor Luis. Bienvenido, profesor. Buen día. Hola, muy buenos días para todos y todas. Soy el profesor Luis Ando Chiroque y hoy los acompañaré en este interesante desafío. Estoy seguro que lo pasaremos muy bien mientras aprendemos. ¿Están listos y listas para comenzar? Entonces, a la carga. Como dijo Patricia, hoy leeremos para obtener información sobre la diversidad de los ecosistemas y su relación con las plantas. En este proceso, emplearemos la estrategia del sumillado y finalmente elaboraremos un resumen. ¡Súper! Seguro que tanto tú como las chicas y los chicos que nos ven han ido registrando toda la información de la investigación y sus observaciones en el cuaderno de experiencias. Sí, 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 sí. Las y los estudiantes están registrando su información poco a poco. Ay, no veo la hora de revisar el cuaderno de experiencias completo para ver a qué conclusiones llegaremos. Cada vez falta menos y con ayuda de los resúmenes será más sencillo. Profesor, es momento de presentar a nuestros estudiantes estrella que nos acompañarán el día de hoy. Ellos son Uriel, Dana y Fernando. Uriel estuvo con nosotros en una actividad anterior cuando hablamos de las características del cuaderno de experiencias. Veamos qué nos cuentan. Hola a todos. Como les comenté anteriormente, el año pasado, leímos en clase una noticia sobre un derrame de productos químicos en una laguna. A partir del análisis de esa noticia nos preguntamos. ¿De qué manera las sustancias químicas dañan a las plantas y en general a los ecosistemas? Y investigamos mucho sobre el tema para luego hacer resúmenes y registrarlos en un cuaderno de experiencias. Qué proceso tan interesante siguió Uriel, ¿verdad? Seguramente él y sus compañeros y compañeras encontraron un montón de información. Pero como sería muy complicado copiarla toda... Utilizaron la mejor estrategia, escribir resúmenes. ¡Me encanta! Pero ¿cómo podemos elaborar resúmenes con eficiencia? Creo que aprender esto nos ayudará muchísimo si tenemos que leer textos para comprender la relación entre la diversidad de los ecosistemas y las plantas. Totalmente. Por eso prepárense, ya que a continuación leeremos un texto muy interesante. Luego nuestros alumnos nos ayudarán a revisar párrafo por párrafo y finalmente haremos nuestro resumen. Ah, pero antes de leer deberíamos hacer predicciones. Muy bien, Pati. Siempre debemos aplicar las estrategias de los lectores expertos. Les mostraré el título del texto y ustedes en casa harán sus predicciones a partir de él. ¡Aquí va! Yo creo que el texto hablará de que las plantas son importantes para el ecosistema. Es cierto que el título nos da una idea general del tema, pero analicemos las palabras clave del título para hacer nuestras predicciones. Los ayudaré con una pregunta. Por ejemplo, ¿qué es un ecosistema? Es ambiente. Son animales y bosques. Entonces, cuando el título dice relación entre la diversidad de ecosistemas con las plantas, ¿cómo se relaciona eso con la idea que tenemos del ecosistema? Yo también pienso que el ecosistema es el ambiente, como dijo Uriel. Por eso, la predicción que escribí es que el texto hablará de los beneficios de las plantas para el medio ambiente. Muy interesante predicción, Fernando. Chicas y chicos, escriban sus predicciones para ver si se cumplen al final de la lectura, ¿sí? Ahora leamos. Este texto ha sido adaptado de una fuente muy confiable, así que podemos emplearlo para la investigación. Pati, un párrafo tú y uno yo. ¿Lista? ¡Comencemos! Relación entre la diversidad de los ecosistemas con las plantas. Un ecosistema está conformado por todos los seres vivos que lo habitan, el medio o entorno en el que viven y la relación entre ambos. En el Perú existe una gran variedad de ecosistemas. Ejemplos de ellos son, por mencionar algunos, la Bahía de Paracas, en Ica, que alberga diversas especies de aves, peces y mamíferos. El Bosque del Manu, ubicado en Madre de Dios, donde se pueden encontrar más de mil tipos de árboles. Los ecosistemas pueden ser acuáticos, de agua dulce o salada, o terrestres, como los bosques, praderas o valles. El bosque, por ejemplo, es un ecosistema que se caracteriza por la presencia de grandes conjuntos de árboles. La presencia de árboles y plantas en los ecosistemas terrestres es fundamental porque estos retienen las partículas de polvo que se mueven en el ambiente y convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Además, captan la energía solar y elaboran materia orgánica, evitan la erosión, brindan refugio a diferentes especies animales y les proporcionan alimento. En relación con el ciclo del agua, las plantas son muy, pero muy importantes porque retienen el agua de la lluvia y permiten que ésta se filtre hacia las aguas subterráneas. Para lograr que las plantas crezcan en estos ecosistemas son importante el clima, el agua y el tipo de suelo. Debido a la contaminación, la deforestación, el uso inadecuado de los recursos naturales o algunas actividades humanas, muchos ecosistemas pierden su equilibrio, lo que acaba por alterar el ambiente. El Perú es un país megadiverso en el que el conocimiento sobre los ecosistemas está en constante crecimiento. Si no lo protegemos, podríamos acabar perdiendo la biodiversidad de la cual nos sentimos orgullosos e incluso acabar con la pérdida irreparable del hábitat de numerosas especies de animales y de plantas. ¿Qué les pareció la lectura? Presentan muchos datos informativos, ¿verdad? Revisemos las predicciones que hicieron antes de leer el texto. ¿Se cumplieron o no? Una parte de mi predicción se cumplió, porque el texto sí habla de los beneficios de las plantas. Pero cuando el texto explica qué es el ecosistema, los tipos de ecosistema y algunos ejemplos, me doy cuenta de que ecosistema no es igual a medio ambiente. ¿Están de acuerdo con Fernando? En casa también pueden confirmar o corregir sus predicciones. Ahora iremos analizando con más detalle el texto. Para eso haremos una lectura en cadena, es decir, párrafo por párrafo. ¿Verdad, profesor? Así es. Y nos detendremos en cada uno para hacer un sumillado de la idea principal de cada párrafo. Ah, yo recuerdo nuestra actividad sobre el sumillado. Pero, ¿cómo esto nos conducirá a hacer el resumen? Iremos poco a poco. Tenemos que seleccionar la idea principal de cada párrafo. Luego, anotaremos estas ideas al margen de nuestro texto y al final. Con estas ideas, elaboraremos el resumen. ¿Y cómo sé cuál de todas las ideas que están en el párrafo es la idea principal? Tranquila, Pati. Te daré algunos consejos para que puedas reconocer las ideas principales. Son las ideas más importantes y nos ayudan a entender el tema del texto. Las demás ideas del texto nacen de la idea principal o le explican con detalle o ejemplos. Si quitas las ideas principales, el texto no tendría sentido. ¡Genial! Teniendo en cuenta lo que nos ha dicho sobre las ideas principales, comenzaremos nuestra primera lectura en cadena. Primero escucharemos a Dana. Un ecosistema está conformado por todos los seres vivos que lo habitan, en el medio o entorno en el que viven y la relación entre ambos. En el Perú existe una gran variedad de ecosistemas. Ejemplos de ellos son, por mencionar algunos, la bahía de Paracas, en Ica, que alberga diversas especies de aves, peces y mamíferos, y el Bosque del Mano, ubicado en Madre de Dios, donde se pueden encontrar más de mil tipos de árboles. ¡Esa! Muy buena lectura, Dana, con una voz melodiosa como la mía. ¡Claro que sí, Pati! Ahora, Dana, para encontrar la idea principal, primero podrías responder a la pregunta. ¿De qué trata este párrafo? Déjenme pensarlo. Profesor, en la primera oración me dice de qué está conformado un ecosistema, y en la segunda oración me da el dato que en el Perú hay varios ecosistemas, y al final me da ejemplos. Ahora, ¿hay alguna idea de ese párrafo que te ayude a comprender el tema del texto, que es relación entre la diversidad de los ecosistemas con las plantas? ¿De cuál de las ideas nacen las demás? ¡Uy! Eso es fácil. Para comprender la relación entre la diversidad de los ecosistemas con las plantas, debo saber qué es lo que hay en un ecosistema. Por eso, las dos últimas ideas nacen de la primera. Muy buen trabajo de análisis, Dana. Has encontrado una idea principal. Ahora, puedes anotar el sumillado de esta idea al margen del texto. ¿Podrías compartir lo que escribiste? Un ecosistema lo conforman seres vivos, el medio en el que estos viven, y la relación entre ambos. Tal cual. Anotemos el sumillado junto al párrafo que corresponde. ¡Perfecto! Ahora que ya hicimos el párrafo inicial, los dejamos unos minutos. ¡Excelente! ¡Nos vemos en breve, chicas y chicos! ¡No se vayan! El Archivo General de la Nación presenta su cuarto microprograma, El Documento del Mes. El 11 de septiembre de 1820, un oficio redactado por el Virrey Pesuela, dirigido al presidente de la Real Audiencia del Cusco, el coronel Pío de Tristán, informa sobre el inminente desembarco en las costas de Paracas del ejército comandado por José de San Martín, y le pide armar sus tropas en el Cusco, velar por el orden interno, y le anuncia que están próximos a un día de gloria para las armas virreinales. El 16 de septiembre del mismo año, el capitán del puerto del Callao, informa al Virrey sobre la llegada de la fragata mercante Cleopatra, lista para defender el virreinato. Por otro lado, el documento detalla la situación en el puerto de Pisco, confirmando la presencia de nueve buques de la Expedición Libertadora. Ambos documentos nos revelan el inicio de la emancipación en el Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero. A continuación, el asombroso mundo de George. Ya estamos de regreso. Antes de la pausa leímos un texto, iniciamos nuestra lectura en cadena con el apoyo de Dana e hicimos un primer sumillado. Ahora continuaremos con la lectura del segundo párrafo. A cargo de nuestro querido estudiante Uriel. ¡Escuchemos! Los ecosistemas pueden ser acuáticos, de agua dulce o salada, o terrestre como los bosques, praderas o valles. Por ejemplo, el bosque es un ecosistema que se caracteriza por la presencia de grandes conjuntos de árboles. Bien, Uriel. Estoy seguro que estuviste atento a las preguntas que nos ayudaron a encontrar las ideas principales en el párrafo anterior. Tómalas en cuenta para ver si en este párrafo encontramos alguna idea principal. A ver, mi respuesta a la primera pregunta es que este párrafo explica que los ecosistemas pueden ser acuáticos o terrestres. Creo que trata sobre los tipos de ecosistemas. La segunda pregunta es saber que hay estos dos tipos de ecosistemas si me ayuda a entender la diversidad de ecosistemas. Hmm, sobre la tercera pregunta en este párrafo solo hay una idea. Por eso, en mi sumillado puse, ¿existen ecosistemas acuáticos y terrestres? Qué interesante lo que dices. Entonces, es importante saber el tema del texto para encontrar las ideas principales. Fantásticas reflexiones, Patti y Uriel. Continuamos con el tercer párrafo que será leído por Fernando. Atentas y atentos todos en casa. La presencia de árboles y plantas en los ecosistemas terrestres es fundamental, porque éstas retienen las partículas de polvo que se mueven en el ambiente y convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Además, captan la energía solar y elaboran materia orgánica. Evitan la erosión. Evitanación. Evitan refugio a diferentes especies animales y le proporcionan alimento en relación con el ciclo del agua. Las plantas son muy importantes porque retienen el agua de la lluvia y permiten que ésta se filtre hacia las aguas subterráneas para lograr que las plantas crezcan en estos ecosistemas. Son importantes el clima, agua y el tipo de suelo. ¿Cuál será la idea principal de este párrafo, Fernando? Pueden mostrar las preguntas para reconocer ideas principales. Todo el párrafo trata sobre la importancia de las plantas en el ecosistema y se mencionan sus beneficios, que es lo que las hace importantes. Pero hay datos breves que podría quitar para centrarme solo en los beneficios. ¿Se puede hacer eso? Claro, Fernando. Cuando escribas tu sumillado, puedes construir tu idea principal solo centrándote en los beneficios. Cuéntanos lo que escribiste. Esto es lo que escribí como sumillado. Los beneficios de las plantas son Estupendo parafraseo, Fernando. Creo que estamos comprendiendo bien cómo encontrar las ideas principales para sumillarlas y hacer nuestro resumen. Estamos avanzando a un buen ritmo. Continuemos con el cuarto párrafo. Profesor, esta vez quiero leerlo yo con mi melodiosa voz. Sí que sí. Te escuchamos, Patti. Debido a la contaminación, la deforestación, el uso inadecuado de los recursos naturales o algunas actividades humanas, muchos ecosistemas pierden su equilibrio, lo que acaba por alterar el ambiente. Perfecto y melodioso. Ahora cuéntanos, ¿de qué trata? ¿Crees que hay alguna idea principal que nos ayude a comprender el tema? Pues este párrafo habla de situaciones que causan que se altere el equilibrio de los ecosistemas, como la contaminación, la deforestación y el uso inadecuado de los recursos naturales. ¿Y cómo se vincula esto con la relación del ecosistema con las plantas? Ya sé. Creo que las ideas de este párrafo sí nos ayudan a comprender la relación de los ecosistemas, porque si se perjudica a algún elemento del ecosistema, se altera su equilibrio. Eso incluye a las plantas. Entonces, mi parafraseo quedaría así. Cualquier actividad humana que afecte a las plantas podría alterar el equilibrio del ecosistema. Bien, Patti. Y ahora nos toca el último párrafo. Lo leerá Uriel, quien también ha realizado ya el parafraseo y nos explicará de qué trata. El Perú es un país megadiverso, en que el conocimiento sobre los ecosistemas está en constante crecimiento. Si no la protegemos, podríamos acabar perdiendo la biodiversidad de la cual nos sentimos orgullosos. E incluso acabar con la pérdida irreparable del hábitat de numerosas especies de animales y plantas. Escuchemos su explicación sobre de qué trata el texto y si han encontrado alguna idea principal. Este párrafo nos invita a cuidar la biodiversidad de nuestro país, para no perder especies de plantas y animales. Es una reflexión para el lector sobre el cuidado del ecosistema. Ya estamos listos para hacer el resumen. Para ello, regresemos a las ideas que hemos humillado. ¿Las tienen? Revisemos nuestros apuntes. ¡Pati! ¡Te escuchamos! Ideas principales. Un ecosistema lo conforman seres vivos, el medio en el que estos viven y la relación entre ambos. Existen ecosistemas acuáticos y terrestres. Los beneficios de las plantas en el ecosistema son los siguientes. Convierten el dióxido de carbono en oxígeno, elaboran materia orgánica, evitan la erosión, brindan refugio y alimento, filtran el agua de lluvia hacia las aguas subterráneas y cualquier actividad humana que afecte a las plantas podría alterar el equilibrio del ecosistema. Muy bien. Y en el tercer párrafo podemos añadir una frase que ayude a aclarar esa idea. Y lo mismo aplica para el quinto y último párrafo. Qué interesante cómo se puede agregar ideas para que el texto se entienda mejor. Y con esto ya tenemos nuestro resumen. Muy bien dicho. Antes de irme, repasemos las estrategias aprendidas para elaborar un resumen. Realizar una lectura atenta del texto para identificar el tema. Realizar una lectura párrafo por párrafo para identificar ideas principales. Sumillar la idea principal de cada párrafo. Redactar el resumen con los sumillados. Ahora sí, los dejo hasta una próxima oportunidad. Espero que sea pronto. Cuídense mucho. Chao, profesor. Ha sido genial poder aprender juntos. Gracias. Chicas y chicos, otro desafío cumplido. Hoy hemos realizado la lectura de un texto con el propósito de obtener información sobre la diversidad de los ecosistemas y su relación con las plantas. Leímos y utilizamos la estrategia del sumillado. Es decir, hacer anotaciones al margen del texto sobre las ideas más importantes. Recuerden utilizar esta importantísima estrategia en la parte final del proceso de investigación cuando escriban sus conclusiones en el cuaderno de experiencias. Ahora, si cuentan con la posibilidad de leer otros textos en los que encuentren información sobre los ecosistemas y las plantas, los invito a aplicar las estrategias aprendidas. Y luego, elaboren un resumen para compartirlo con sus familiares o compañeros. Se acabó nuestra aventura el día de hoy. Recuerden siempre guardar todos sus apuntes y trabajos en sus portafolios. Y recuerden algo muy importante. La educación es un medio muy poderoso que puede llegar a transformar tu vida y la de tu familia. Sigamos estudiando, pues con educación no nos para nadie. Ahora sí, yo me despido hasta muy pronto. Los quiero mucho. Que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo.